En Venezuela existen 17 internados judiciales, 9 centros penitenciarios, un instituto femenino, un centro experimental, una penitenciaría y una cárcel nacional. Recintos que según informe del Observatorio Venezolano de Prisiones albergarían una población reclusa de 21.135 reyos, de los que solo el 37%, es decir, 7.770 personas habrían recibido ya condena, y 12.028, quienes representarían más de la mitad de la población, se encontrarían aún en situación de procesados. 26 de junio, hoy ya se cumplen 12 meses, del día que fallece el único hijo del señor Julio. Con solo un disparo murió el niño de once, por negarse al robo de un matón que todos conocen, y desde entonces todas las denuncias son ignoradas, nadie ha visto nada, nadie sabe nada, nadie que hace nada. Y bajo la almohada de Julio, te la factura, la recarga y jura que esta noche la deuda será cobrada. Mientras andaba en recarga la caseína, como se esperaba, vean hijo de puta después de cuatro esquinas. Camina lento a las cuatro, frente él se para y apenas le ve la cara a Julio, Julio en la cara. 26 de junio, hoy ya se cumplen 12 meses, del día que fallece el asesino del hijo de un hombre que estará encerrado esperando sentencia hasta que una chequera pueda comprobar su inocencia. Díganme cómo se perdona un hijo de puta que te mata un ser querido sin causa, inducido por un vicio. Este himno es dedicado a seres humanos encerrados y asesinados antes de un juicio. And here's a song to sing, for every man inside, if he can hear you sing, it's an open door. There's not a rich man there, who couldn't pay his way, and by the freedom that's a high price for the poor. Díganme ustedes cómo se, se perdona un hijo de puta que te mata un ser querido y en su cráneo una bala lo incrusta. Si la violencia se lo genera más violencia, es obvio que las injusticias también causan acciones injustas. Este es un himno dedicado a esos hermanos embarcados por esa justicia que tomaron luego por sus manos. Señores gobernantes, ¿ustedes qué harían? Si está libre todavía el que les mata un hijo a sangre fría. La vida es venganza, meh. Aunque a consecuencia te mueras en el presidio esperando juicio y sentencia. Ven, la negligencia del cuerpo penitenciario que no regenera, sino genera más muertes al barrio. Pues solo el del barrio es huésped de ese infierno, mientras cuello, blanco, narco gobiernan estos gobiernos. Solo el del barrio es claro, el oprimido eterno, mientras narco, cuello, blanco, cuervos reparten el cerdo. Si me preguntan la razón de esta canción, inspirada en pro a los derechos humanos en la prisión. Les diré que no es pa' crear polémicas ni luchas, simplemente es la voz de una gente que nadie escucha. Y por si algún día viera al que mató a mi hermano, y en mi mano hubiera un arma de esa que tanto rechazo. Puedo yo entonar este himno a mí mismo cuando estén poniéndome los aros de acero en los brazos. And here's a song to sing, for every man inside, if we can hear you sing, it's an open door. There's not a rich man there, who could fade his way, and by the freedom that's a high price cause of all. Esto no es polémica, esto es un llamado, de parte de los silenciados a los del Estado. A pasar un día con los encerrados, con esos que han ignorado y les han robado. Voz y voz de vida, sueños y esperanzas de los, oportunidades de cambio sincero. Seguridad entre regas, balas, odio fuerte, menos que el dinero en vez de la justicia, es de libertad. Gracias. 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 Gracias.